Nuestra invitada es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acaba, por cierto, de venir de un acto de su partido, del PP, aquí en Madrid, en la Plaza de Callao. Buenas noches, doña Isabel. Buenas noches. Que además les ha caído la Mundial, ha sido un tormentón de nada. Mira, el cielo, la verdad, es que se ha puesto bastante negro. La cosa no pintaba bien, pero pensábamos que aguantaría. Y ha sido... Yo estaba terminando, pero ha empezado fijo. Y lo que ha llovido, además con lluvia racheada, pero, oye, todo el mundo ha aguantado ahí. Ha aguantado ahí, a pie firme. Y además que como estamos en un lugar tan popular, tan turístico, pues según salía gente de los hoteles, iba gente a, yo qué sé, sus quehaceres típicos por la zona de la Gran Vía, pues han sumado. Así que se ha quedado una mente, la verdad, muy especial, pero calados, calados. Bueno, luego es verdad que se ha abierto el cielo de nuevo, en fin, y ha sido solamente una tormenta. Por cierto, hoy hemos tenido otro incidente serio de los trenes en Madrid, ya no de cercanía, sino ya los trenes AVE. Y le pregunto, ¿le da explicaciones a usted, este ministro Oscar Puente, tan dado a, en fin, a utilizar las redes sociales, y a, en fin, para atacar a periodistas, a empresarios políticos, le da explicaciones sobre lo que está pasando? Trenes que se paran en el medio de la ciudad, en los subterráneos, lógicamente, que han tenido atrapados hoy, por cierto, el AVE Alicante Madrid. Hasta ha atrapado durante más de tres horas, o cerca de tres horas, a los viajeros que estaban desesperados, con ataques de ansiedad. Querían romper las ventanillas para salir. Y estaban ahí, vamos, pegaditos a la estación de Chamartín, pero ahí estaban, encerrados y atrapados, secuestrados. Es que es muy frustrante verse en esa situación, además de que esto no es nuevo, esto ocurre cada dos por tres en las cercanías, en todas las infraestructuras ferroviarias que dependen del Ministerio de Transportes, que lo único que hace, fomento transportes, etc., lo único que hacen es insultar, faltar al respeto y hablar con esa chulería propia de este gobierno, pero nunca se sientan con nosotros a hablar de nada, a dar explicaciones y, sobre todo, a invertir, que tienen un grave problema con Madrid, es invertir en Madrid, también, es que a lo mejor no te votan en Madrid, pero hay muchos madrileños, de hecho, estamos creciendo en más de 120.000 habitantes al año, una cifra histórica, y esto solo se puede sacar adelante, y los servicios públicos también, si el gobierno colabora y no va a la contra. Y de momento no da explicaciones, no dice si esto tiene una solución, porque es que el deterioro es notable. No, no, cuando preguntas, incluso hace tiempo tuvo todavía el ministro la cara dura de decir que eran sabotajes por nuestra parte, por parte de la Comunidad de Madrid, luego siempre buscas cosas distintas, pero no pierde la oportunidad de ser un maleducado, un faltón insultarnos desde lo personal, cosa que, como le veo con obsesión, hace que le ignore, porque a las personas que se obsesionan con otras personas hay que ignorarlas, eso es de un manual básico, pero no hace nada más que eso, no se comporta ni como un ministro del Reino de España, ni como un político de primer nivel. Así es lo que tenemos. No es el único ministro que va con esas formas. Bueno, y comentábamos antes en la mesa cómo Sánchez le exigió a usted su dimisión después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su pareja por presunto delito de índole fiscal. Bueno, yo le pregunto, ¿qué le exige usted ahora a Pedro Sánchez, que está en esta circunstancia con su mujer investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados? Más que ahora, porque en realidad los casos no son ni siquiera comparables, lo que tendría que ver es haber dimitido por muchas cosas largo tiempo atrás. Hoy en el propio mítin estábamos hablando acerca de cómo primeros ministros, ministros en Europa y en otros países fuera de la Unión Europea, han dimitido por plagios de tesis. Recordamos que al presidente del gobierno le han hecho una tesis, otra persona, por supuesto en una privada, porque luego tanto que hablan de lo público, pero tienen que recurrir a lo privado para intentar, como nuevos ricos, comportarse los llegados a la Moncloa. Y es así un poco lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es la utilización de dinero público para que las encuestas le fueran favorables, que es lo que hace a través del CIS, es lo que hace con los fondos públicos, con los fondos europeos, con todo. Es decir, son tantos motivos por los que este hombre debería dimitir que efectivamente sí que me parece una desproporción cómo se han utilizado todos los poderes del Estado contra un ciudadano y cómo están utilizando todos los poderes del Estado a favor de la persona que sí duerme en la Moncloa, que sí va a reuniones, que sí dirige catedras y que sí tiene una actividad impropia de su formación y de su pasado laboral, simplemente por ser la mujer de, y que después todo lo que ella consigue el Consejo de Ministros lo aprueba. Es decir, que esto en cualquier gobierno democrático normal, serio, haría caer al gobierno entero. Por supuesto la cabeza que es quien está en todo. Claro, en ese sentido, si usted valora, por ejemplo, el papel de la Fiscalía en el caso de Begoña Gómez, en contraste con el papel de esa misma Fiscalía en el asunto que afecta a su pareja, claro, ¿qué le parece? ¿Hay comparación? ¿Le sorprende? ¿Le extraña? A ver, no me sorprende porque Sánchez es un hombre que ha decidido susurrar a una serie de votantes y les dice, no hagas caso, no escuches, todo es falso, sígueme a mí, yo soy la voz del pueblo. Eso ya lo hemos visto en otras latitudes. Entonces, una persona que se cree que es legislativo, ejecutivo, judicial, que se ve por encima de todo y que trata con tanta chulería a los jueces, a los medios, a la oposición, al Parlamento, a su propio Consejo de Ministros, que cuando toma decisiones para quitarle los votos a su mar, lo hace de manera unilateral, con atril, sin preguntas o con un móvil. No te esperas otra cosa distinta. Esto es algo que no habíamos visto en democracia. Pero sí preocupa cómo utilizan todos los poderes del Estado a su favor, borrando delitos del Código Penal, amnistiando delitos, todo lo que estamos viendo, y por tanto uno se pregunta, ¿qué no haría con los adversarios? Y gracias a que España tiene un poder judicial fuerte, es decir, sus jueces, todavía quedan unos contrapesos. Pero es evidente que una vez que controle el Supremo, que es su próxima misión, que no haya contrapesos, y que desde el Consejo General del Poder Judicial, a su vez en cascada, pueda seguir nombrando, entraríamos ya en una fase final de nuestra democracia. O sea, que no quiero ni llegar a pensar. Confío en que ese poder judicial todavía tiene mucho que decir y hablará en estos meses. Ahora, ¿usted cree, por ejemplo, que Sánchez ha utilizado la Fiscalía contra usted en función del caso de su pareja? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda estamos ante un caso escandaloso por el que ha hecho, bueno, por el que el fiscal ahora mismo está en una situación bastante complicada. En cualquier otro país, insisto, con un gobierno que respeta los procedimientos y la separación de poderes hubiera dimitido. Pero esta Fiscalía, que depende de Sánchez, tiene mucho trabajo ahora para ordir entre amnistías y chapuzas todo lo que está haciendo. Se tenía que prestar a ello una persona de dudosa reputación en la carrera judicial, porque es lo que ponen activistas al frente de las instituciones, que sean activistas de carnet, pero no funcionarios de primera. Luego, de esta persona me espero todo, y se está viendo las filtraciones ilegales, el trato que se está dando a Ciudadano, que de no ser mi pareja, evidentemente, estuviera quedado en un acuerdo en Hacienda, como ocurre en todos los casos. Así que, esto es el comienzo de mucho... El actor, por ejemplo, Emanuel Arias, había un pacto concertado y ahí quedó todo. Pero es que, además, en este caso, ni siquiera es una persona que tenga que ver relación con la Comunidad de Madrid, ni que yo tenga algo que ver por medio. Es decir, no es un personaje público. Lo han intentado hacer personaje público. De hecho, es una relación que no está oficializada, no hay fotos. Las únicas que buscan son las tres que buscan siempre, porque es una persona que, a diferencia, en este caso, sí que lo puedo comparar de lo que hace el presidente, va con su mujer a todas partes, la presenta como tal en todos lados, y es mantenida todos los días y toda su familia con dinero público, cosa que no es nuestro caso. Entonces, creo que se han pasado todos los límites. Creo que este hombre se ha metido en una situación muy comprometida. Y como las instituciones en España todavía funcionan, yo sí que le auguro una corta carrera por todo lo que ha cometido. Y despego que sea así, porque lo siguiente es parecernos a las dictaduras bolivarianas, si ya no tenemos esos contrapesos y la fiscalía sigue operando al servicio del gobierno, que es lo siguiente. Entonces, cada vez que haya un gobierno que le hace sombra, cada vez que haya un contrapeso, ¿qué se va a ver? ¿Esa persona, esa institución, ese organismo sin sus derechos? Bueno, eso no puede funcionar así. Eso no es España. El fiscal general del Estado precisamente va a terminar siendo procesado por el asunto de su pareja, dado que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar a la fiscal superior de Madrid para que hable de quien le dio la orden, efectivamente, de que revelara secretos en ese procedimiento. Pues eso está en vías judiciales y la verdad es que ahí tengo bastante poco que decir. Me mantengo al margen, evidentemente, y quiero además que se desvincule, como así ha sido, completamente a la Comunidad de Madrid y nuestro trabajo de todo este caso, que a lo mejor de haber sido otra persona hubiera hablado más, porque me parece un escándalo todo lo que está pasando, pero bueno, te toca decidir en la vida cuál es tu responsabilidad y la mía, desde luego, es el nombre de la institución que presido y por eso me tengo que mantener al margen, pero sí que a todas luces a esta persona no se le ha tratado como un ciudadano o más. No se le tiene que tratar mejor, pero no tampoco así. Así que espero que se depuren responsabilidades si se han hecho las cosas mal, porque quiero seguir confiando, y además es que sí lo hago, en la justicia. A propósito del caso de Begoña Gómez, la Asamblea de Madrid ha decidido crear una comisión de investigación para que la Universidad Complutense aclare, en fin, cuál ha sido el papel de Begoña Gómez al frente de ese máster que ha codirigido a pesar de no estar titulada. ¿Qué quieren ustedes que aclare precisamente la Universidad Complutense en relación con este asunto que ahora mismo está también bajo sospecha y bajo la investigación del juez, ojo, y de la Fiscalía Europea? Sí, ahora la Fiscalía debe ser también facha y debe ser también un organismo que está al servicio de la derecha y la de extrema derecha, y las mismas miserias que nos cuenta siempre Sánchez como lo del fango y tal, que si quieres ahora hablamos de todo ello. A ver, si ha habido o no corrupción, eso es algo que se está viendo en un juzgado y nosotros ahí no tenemos nada que decir. Yo, desde luego, confío en las universidades madrileñas, en las universidades públicas y en sus rectores, pero sí que en los últimos meses todas las informaciones que se han publicado acerca de esta cátedra son bastante escandalosas, ponen en tela de juicio el funcionamiento de una universidad como la Complutense que, desde luego, el número de alumnos es la más importante de la Comunidad de Madrid. Nuestras universidades madrileñas están, algunas de ellas, entre las mejores del mundo, también está, y no puede ser que al final se vea todo empañado por una persona que no está licenciada, por supuesto, que no tiene titulación alguna para algo así, tampoco lo está su marido para la tesis, insisto, de cartón esa que tiene, como la urna con la que llegó a la Secretaría del PSOE, todo en torno a ello siempre es falso, pero es que además, si tú al final organizas una cátedra en la que colaboran empresas a las que luego tú estás beneficiando a través del Consejo de Ministros, presidido por tu marido, que no se inhibe, que lo conoce todo, además pones en marcha una plataforma de la que tú te apropias, que ha sido sufragada con dinero privado, ¿qué hace en la universidad pública todo esto? Los que se llevan las manos al pecho y se rasgan las vestiduras con lo público, que ya sabes lo que significa, vivir de lo público para estroper lo público, que no les importa nada, ¿qué hacen metiendo todo el negocio privado, lo público, para qué dinero, qué favores? Eso, un día, otro día, un día, otro día, nos ha llevado al final a decir que vamos a ver qué responsabilidad de gestión puede haber en esto, para, si no hay nada, y ojalá sea así, dejar alto y claro que la gestión que se ha realizado por parte de esta cátedra y muchísimo más arriba, los órganos de gobierno de la Complutense son impecables. Y ojalá sea así, porque además, aunque esto a nadie le importa, pero es que encima es mi universidad, adoro la universidad Complutense, le he dedicado muchos años de mi vida, o sea que creo que es lo mejor que se puede hacer después de muchos meses. Antes, hablaba antes de lo del fango, la máquina del fango, etcétera, etcétera, es verdad que Sánchez no ha dado ninguna explicación al respecto todavía, él no ha tenido la oportunidad de que se le pregunte porque tampoco se ha sometido a ninguna rueda de prensa. Y la única respuesta escaladora ha sido la de que todo esto es consecuencia de una máquina del fango que ha puesto en marcha la ultraderecha para difamarle, para acabar con su mandato en la Moncloa, para acabar con su mujer, etcétera, etcétera. No sé, ¿este comportamiento, este proceder, le recuerda, por ejemplo, a Donald Trump, a los Kirchner, a Cristina Fernández Kirchner, que también llamó, apeló a sus militantes y simpatizantes para defenderle de una condena de la justicia argentina? En este caso, desde luego, porque, es decir, si me están atacando a mí, están atacando a la democracia. Pues menos lobos, ¿no? Tú no eres la democracia, ni tampoco eres España, ni tampoco eres el rey. Eres un gobernante que te tienes que someter como los demás a unos contrapoderes y unos contrapesos, a los que nunca respeta, ni a la prensa, ni tampoco a las instituciones, ni da las comparecencias oportunas en el Congreso de los Diputados, ni da la información correspondiente que se le requiere a cualquier gobernante en su situación. Pero es que además se comporta como yo no había visto ningún presidente, porque todos hasta la fecha, todos los presidentes del gobierno, todos los gobiernos que ha tenido España en democracia, siempre han dicho, respeto las decisiones judiciales, puede que no comparta una u otra decisión, pero yo lo respeto. Esto no es lo que está ocurriendo aquí. Es que aquí se está yendo contra el propio juez, que se tiene que defender solo y que tiene que estar el Poder Judicial ahora saliendo en su defensa. Está atacando directamente a los periodistas con listas de medios y de periodistas a los que piensan machacar. Para eso ganó esos cinco días en la Moncloa, para ver cómo pedía a su lado del muro cómo echar gasolina contra el otro y victimizarse para ir directamente contra los medios y contra la justicia. Entonces, esto que está pasando es gravísimo. Él es el fango, él es el que está detrás de todos los problemas de Tito Berni, de Ábalos, de Coldo, de cómo no se nos permitió a las comunidades autónomas comprar material sanitario en los momentos complicados de la pandemia porque se nos prohibió, igual que se prohibió y no se dejó a España ir con la Unión Europea a comprar material. Y una vez que se urdió una trama de corrupción para una compra fraudulenta a todas luces, millonaria por toda España, en las instituciones socialistas que se dejaron, eso sí, ya dejarnos a nosotros operar. Todo eso es lo que está detrás de este gobierno. Bueno, ¿qué habrá hecho este hombre que coloca hasta a su compañero de pupitre, al que hizo la tesis, a todos, los ha ido colocando en todos los organismos, ¿quién habrá hecho Ábalos para que le hayan echado del partido lo que tendrán ahí montado? Y todavía, con esa cara dura y esa inversión de la verdad, nos dicen a los demás que nosotros somos el fango. Oiga, por mucho menos han caído gobiernos enteros, por mucho menos otros presidentes han dado explicaciones. Este señor se tiene que someter, como los demás, al Congreso, a los jueces, a los medios, como uno más, como uno más. Y como periodista, le pregunto, antes lo comentábamos antes, con Pedro León Gross y con la Mesa, precisamente, le inquieta, está en peligro la libertad de prensa en este país, dado que están señalando a medios críticos, que no son afectos al gobierno de Sánchez, incluso, claro, la libertad o la independencia del Poder Judicial. En España me preocupan dos cosas. Hace ya mucho que no hay mucha libertad en muchos ámbitos. En la vida pública universitaria, en la cultura y en muchísimos medios de comunicación, donde solamente si eres de izquierdas puedes decir que lo eres. Y si te dan un premio, tienes que salir con la estatuilla y soltar una soflama, tienes que elegir ecofeminismo, Gaza, o tienes que soltar alguna de las soflamas para pedir perdón y ser reconocido en esos ámbitos. Hace muchísimo que no es que no haya censura, es que todos los dramaturgos, directores, actores, cantantes, que no se muestran abiertamente de izquierdas, tiene que ser, se callan directamente y no están ahí o ni siquiera se les da oportunidades en el mundo de la cultura y no digamos en el periodismo. O sea, ya desde hace mucho hay muy poca libertad en España y se está perdiendo abiertamente. Desde luego es como yo lo pienso. Pero es que ahora está ocurriendo algo que no habíamos visto nunca y es unos medios contra otros. Hay una serie de medios, los que reciben el WhatsApp de la mañana de la Moncloa, con las decisiones de Tezanos y todos a una, con esa opinión sincronizada que es patética. Esos son los que viejan con el presidente, los que tienen la información y todos los demás se quedan con cara de cemento sin recibir explicaciones de ningún tipo. Y encima esos medios que se están comportando como prensa del régimen y nada me duele más. Soy periodista, nada me duele más pensar que se están comportando como prensa del régimen. Todavía persigue, ataca e insulta a otros que no forman parte de esto. Y lo mismo, que es ahí lo que más me preocupa, lo están haciendo también con los jueces. Y entonces están haciendo una línea de jueces buenos y jueces malos, de manera que quien haya cometido el crimen o quien enjuicie tendrá o no tendrá razón y validez lo que está haciendo. Por tanto, una vez que dividan al Poder Judicial en dos, como está haciendo Sánchez con todo, ¿cómo se arregla esa fractura? O sea, ¿cómo van a ir los españoles ante un juzgado si pones en tela de juicio completamente todo? Y aún más, ¿qué imagen da España ante el mundo? La inversión se ha hundido un 50%, que lo sepa todo el mundo, un 50% desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, nos va a arruinar, porque desde fuera, ¿qué país es confiable? Sí, pero él dice que la economía española va como un cuete. Bueno, la economía española podría, no va peor todavía, entre otras cosas, porque hay 12 comunidades autónomas del Partido Popular, que somos los que estamos liderando creación de empleo, bajando impuestos y haciendo las cosas como sabemos hacer desde los gobiernos del Partido Popular. Pero las cifras de Sánchez, entre fijos discontinuos, aquellos que tienen varios trabajos y son registrados como tal, más la deuda billonaria con B que está dejando, el coste de la vida que se está haciendo inasumible para numerosas familias, la ley de vivienda que está multiplicando aún más los precios de la vivienda por toda España. Esa es la realidad de la economía, pero que está siendo parcheada, porque hay gobiernos como el de Madrid, como el de Andalucía y otras regiones que estamos aportando empleo al conjunto de España, sí. ¿Le consta que el gobierno está pensando en limitar la capacidad de las autonomías para rebajar los impuestos, por ejemplo, sucesiones, donaciones, patrimonio? Uno de los atractivos precisamente de la Comunidad de Madrid es eso, que tenemos unos impuestos más bajos que otras comunidades, aquellos que dependen, lógicamente, del gobierno autonómico. ¿Le consta que el gobierno quiere impedir que ustedes puedan hacer esas rebajas? Totalmente. Lo sensato en cualquier gobierno es trabajar con su capital para que le vaya bien. Pero nosotros no. Nosotros tenemos un gobierno que atenta contra la capital por muchos motivos. Entre otros porque no soportan el estilo de vida que nos hemos dado, la forma de trabajar y de vivir que nos hemos dado en Madrid y porque necesitan que a Madrid le vaya mal para decir, ven, el Madrid del PP, de Ayuso, está mal, en cambio nosotros... Entonces, en lugar de ser un gobierno responsable que ama a su nación, que quiere a su gente y apostar por su capital para que luego se reparta por España entera la riqueza como pasó en la pandemia, que si no es por la Comunidad de Madrid que se queda abierta, muchas empresas por España hubieran cerrado, necesitan el cuanto peor mejor para mí. Y en lugar de llevar las políticas liberales que respetan la propiedad, la colaboración público-privada, el empleo, la prosperidad propias de un gobierno como el de Madrid, lo que hacen es ir contra aquello que nos está trayendo prosperidad. ¿Qué le da a Madrid prosperidad? La inversión. Impuesto de patrimonio para que se espante el mismo, como está sucediendo, estamos ya asistiendo a numerosos patrimonios, empresas y particulares que nos dicen, me voy a ir a Madrid, ya me lo estoy planteando o me voy a ir porque no soporto más carga fiscal. ¿Quién le ha dado también fuerza a Madrid? La seguridad jurídica a través de la inversión. La inseguridad jurídica es lo siguiente, cada vez que viene una empresa a Madrid y está pensando en invertir aquí, y me consta que el gobierno le dice, sí, pero a Madrid no, aquí y OCA, pero a Madrid no. Y por supuesto donaciones y sucesiones, que ha sido... O sea, voy con ti a la Comunidad de Madrid. Absolutamente. Y además, por ejemplo, lo hace con la gestión del agua, para tener controlada la energía y a su vez nosotros no poder garantizar el suministro de energía y agua a los centros de datos, por ejemplo, que es uno de los potenciales ahora mismo que tiene la Comunidad de Madrid. Nosotros no le podemos asegurar a mucha inversión y a mucha empresa su crecimiento, porque a su vez el gobierno a nosotros no nos lo garantiza, eso no ocurría antes. Y eso abiertamente también perjudica a Madrid. Pero lo cierto es que estamos en nuestro mejor momento, nunca había habido tanta gente trabajando en Madrid, ya te digo, estamos del orden de 120.000 personas en un solo año, no dejamos de crecer, de recibir eventos, talentos, jóvenes, empresas, familias, que huyen precisamente de las políticas socialistas y comunistas. Entonces, al final, la libertad que de izquierda a derecha representa a la sociedad madrileña es mucho más fuerte que las pretensiones del gobierno. Hay elecciones el domingo, como todo el mundo sabe, y Sánchez ha decidido convertirlas en unas elecciones prelicitarias, desde el momento en que pretende que en las urnas, de alguna forma, si recibe un apoyo consistente, pues sea también a suerte incluso su mujer y sus políticas de amnistía, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo en que esta es una elección plebiscitaria en la que se va a vivir el domingo, a pesar de que son europeas los comicios? Hombre, desde luego el domingo nada deseo más que la gente le demuestre la salida a un gobierno que está haciendo tantísimo daño a España y que nos va a dejar una herencia horrorosa. Estas elecciones, al final, van, por supuesto, de una voz fuerte de España en Europa, donde se tienen que escuchar los discursos que se han dejado de dar en las instituciones europeas en torno a la prosperidad, la libertad, la vida, el campo, los autónomos, las familias. Yo ahí veo que Europa tiene que replantearse muchas cosas. Pero también van de una lucha evidente, Pepe, PSOE, la de toda la vida, que además Sánchez pretende que, si a él le va bien, sea el motivo para blanquear todas las fechorías que está cometiendo y decir, ven, si a mí me apoyan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en esa lucha Pepe-PSOE? Al Pepe lo divide abiertamente la Moncloa con Vox, de manera que el PP, al estar dividido, tiene más dificultad para superar el peso y que, aun así, todas las encuestas, la mayoría, salvo tezanos, dan que seguimos ganando por encima. Y, a su vez, Sánchez, ¿qué hace? Absorber todos los votos de sumar. Entonces, él directamente es un gobierno de ultraizquierda, que se permite hablar de ultras a los demás, y de ahí toda la pantomima que está creando con Palestina, los enfrentamientos con Milley, pues los mensajes y la actitud que está teniendo. Está intentando quedarse con sumar, que no me extraña porque sumar es una mala copia de Podemos a manos de una mujer que, en principio, estén los justos y que, si al final de la legislatura le va mal, pues irá con el propio PSOE. Entonces, esto va de PP o PSOE, con un PP, que tiene esa dificultad, mientras que Sánchez se ha retirado a la ultraizquierda para cogerle esos votos a los demás. Entonces, no nos podemos confiar y, por supuesto, no podemos caer en los errores de las últimas elecciones. Bueno, esto está hecho, bueno, a mí qué más me da las elecciones europeas. Pues España se juega muchísimo, porque, no solo porque Núñez Fijó ha ido ganando todas las elecciones, es verdad que la de Cataluña no ha salido... Bueno, hemos crecido mucho en Cataluña, pero no hemos ganado en estas, pero tenemos el poder territorial, somos la voz del cambio, somos la alternativa y no solo es necesario para que él sea presidente, es porque este proyecto no se puede seguir blanqueando todo el día, manipulando a la población como si fuera borrega desde la Moncloa, cambiando los tiempos y los pasos con escándalos, con señuelos, a partir de lunes volverá la amnistía. A partir del lunes volverá la podedumbre de la política catalana, por culpa de los independentistas, todo. O sea, tiene que salirle siempre bien todo a un hombre que no ama España, que no ama su país, que está ahí por lo que está, no puede ser. En ese sentido le pregunto, ¿cree que el resultado de las elecciones del domingo van a marcar el devenir de lo que queda de legislatura? ¿Se puede acortar o no en función de esos resultados? ¿O al final esto lo va a determinar, como antes decía, la formación de gobierno en Cataluña si es que se forma y Puigdemont que es el que tiene el manto a distancia para decidir lo que se hace aquí? A ver, a Sánchez Europa le importa cero con cero y además la imagen y muchas de las decisiones que toma, yo creo que a cualquier democracia sensata, yo te digo que le debe espantar. Es más, todas las decisiones que está tomando las hace de manera unilateral al margen de todo porque se cree por encima del bien y del mal. ¿Qué tenemos ahora mismo? Un gobierno que no ha ganado en las urnas, un gobierno que se ha presentado con un proyecto falso, que es un proyecto, por tanto, legal, pero con unas pretensiones ilegítimas, sustentado por personas que han cometido graves delitos, que odian abiertamente a España y gente que no se ha visto en otra igual, gente que el día que se baje del coche oficial, ¿dónde se van? ¿A qué? Gente que venía de momentos ultras, ocupas, antisistema, que están echados al monte. Por tanto, en esa confluencia de votos, de minivotos, se necesitan unos a otros. No sé cuánto tiempo durará esto, pero mientras tanto alguien se acuerda de España, de la imagen de España, del futuro de los jóvenes, de los problemas que tenemos de adiciones, de enfermedades mentales, de economía, el prestigio de España, la competitividad de nuestras empresas, el ánimo de los ciudadanos, la división social, la confrontación de ingeniería social, a la que nos están... En fin, es que mientras tanto España sigue, sigue ahí a cambio de nada, de brazos cruzados viendo como entre cuatro están a lo que están. Eso no va a cambiar, yo creo que a corto plazo. Mencionaba antes a mi ley, el presidente argentino tiene previsto recalar en Madrid de nuevo a finales de mes. ¿Lo va a ver usted? El gobierno de luego no. Yo sí puedo. ¿Quién le va a saludar? Yo sí que podemos... Si encajamos en las agendas, porque yo también tengo un viaje, desde hace ya mucho tiempo, evidentemente esto no se programa en tres días, porque son viajes de muchas conferencias, etc. Pero yo desde luego haré por verle, sí. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos en Madrid, que además está en su casa, porque además en Madrid viven decenas de miles de argentinos y a la vez decenas de miles de españoles viven también en su casa, que es Argentina, somos dos naciones hermanas. No se puede entender cómo se ha montado todo esto solo para tapar a Begoña y para alimentar, como siempre, la división con Vox, cuando no han dicho ni Pío, cuando otros gobiernos abiertamente han insultado a España, al rey, en fin. Más de lo mismo. ¿Y el enfrentamiento con Israel? ¿Cómo lo ve usted a partir de ese reconocimiento del Estado palestino en un momento que parece que no era lo más oportuno, teniendo en cuenta que ninguna de las grandes naciones occidentales está en ello, aunque más adelante podría darse esa circunstancia? Ahora no, y ahí está Francia, está Gran Bretaña, está Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, etc., etc., que no están en esa tesitura de momento, porque hay una guerra abierta y hay que acabar antes con ese conflicto. Naciones para las que Sanchet no son nada mucho mejor que jamás, como ha hecho hoy otra vez, y este tipo de organizaciones terroristas te feliciten, ¿no? ¿Para qué ponerte con las democracias liberales más pujantes del mundo? Pueden oponerte con terroristas, ¿no? Bueno, en fin, si además el mismo es el primero que ha abandonado al pueblo saharaui por, no sabemos qué, es que funciona así el Sanchismo todo el rato, vende la soberanía española a cambio de sus propios intereses sin siquiera llevarlo al Congreso. Todo lo que ha pasado con Israel me parece un auténtico despropósito, y no por el reconocimiento del Estado palestino, que yo no soy quien para opinar si tiene que estar o no, es que nunca nos ha parecido desmas, en el Partido Popular cuando se ha hablado del asunto no nos ha parecido mal, pero ahora, o sea, es decir, cuando se han cometido esos graves atentados del 7 de octubre que buscaban precisamente esta respuesta de Israel y premios a esos terroristas que violaron, torturaron, que tienen rehenes, que trataron a las mujeres como las trataron, que luego las exhibieron por las calles de Gaza mientras las escupían, y no quiero seguir explicando porque es muy desagradable lo que les hicieron secuestrando a bebés, ancianos, la respuesta ahora que le da a España es ¿qué quieres? ¿qué quieres? No, hombre, no puede funcionar así. Evidentemente, esto es una guerra, nadie quiere que muera nadie, pero no se puede vivir todo el tiempo con el terrorismo pegado a las puertas de tu casa, bombardeando todos los días a Israel como llevan haciendo años. Una parte importante de la población israelí vive con un búnker debajo de casa, un refugio, y todos los días es normal que las familias en la zona cercana a la franja tenga que esconderse allí. Todo el dinero que destina jamás a atentar y aniquilar el Estado de Israel, ¿qué tal hubiera ido si lo hubiera destinado a colegios, a hospitales, y a no poner a su población al frente de los túneles y utilizarlos como escudos humanos donde abiertamente, bueno, es evidente que lo hacen, en definitiva, a mí todo me parece un despropósito decir por parte del ministro de Asuntos Exteriores que lo que diga Washington no nos importa, es horroroso, lo vamos a pagar por mucho tiempo y desde luego yo ya me he encargado abiertamente, igual que Madrid es la casa de los palestinos, también lo es de los israelíes y de los judíos y lo he dicho en muchas ocasiones, los israelíes en Madrid, en la Comunidad de Madrid tienen su casa, son respaldados y son reconocidos por nosotros, por nuestro gobierno, no vamos a romper absolutamente nada con ellos y lo que está haciendo Sánchez me parece un disparate y además es una utilización política horrorosa, mezquina, solo para quitarle los votos a su mar, solo funciona para eso. Sánchez